Dios les bendiga, les voy a enseñar este edificio, esta estructura, mire como el huracán María, estamos hablando del año 2017, que fue María, mire los efectos todavía, como ha quedado este, esto todavía no ha sido reparado, este edificio, les voy a enseñar esta estructura, más acá, esto era lo que era una tienda, esto era software, que también el huracán se lo llevó a ajuste, y esta tienda aquí que voy a enseñarles, todo esto fue destruido por el huracán María, esto era una tienda pura idolatría, que se fue a ajuste, mire esto tenía unas estatuas más grandes, esto era una tienda, esto fue bien azotado, esto era una tienda de todo, de imágenes, de estatuas, de idolatría, puro paganismo, bueno, esto quedó destrozado, destrozado, así que eso es para que usted vea, y bueno, así se quedó, y las imágenes pudieron librar este lugar, así que mire, mire, les enseño, les envió saludos, Dios les bendiga a todos, vamos a ver si puedo, enseñarles un poquito la fuente, como estamos aquí retirados, Dios te bendiga y Dios te guarde.